Hola que tal mis amigos, mi nombre es Gustavo, también conocido como Gus y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y des click a la campanita pues de esa manera tú vas a saber cuando yo publico más vídeos como este y en este vídeo les vengo a hablar de este gran perfume de la casa francesa Parfum de Marley que por cierto yo soy fanático de las fragancias de ellos y estoy hablando de Laiton quédense conmigo y bueno mis amigos en este vídeo voy a hablar de esta gran fragancia de la casa francesa que es Parfum de Marley esta casa se dedica a hacer nada más lo que son perfumes de nicho basados en un estilo clásico y contemporáneo a la misma vez como pueden darse cuenta esta es su botellita, una botellita de 4.5 muy bonita, muy elegante y bastante pesada debajo de aquí se encuentra lo que es su información y también se encuentra lo que es el Bash Coat esta es su tapa que por cierto es una tapa bastante pero bastante pesada con esto fácilmente le puede romper la cabeza cualquiera tengan mucho cuidado con esto, en si la botella pesa bastante y más con esta tapa pesa mucho más todavía en cuanto a su aroma cuando tú la atomizas se siente mucho lo que es esa nota de manzana, lavanda y a la vez vainilla algo muy importante que quería mencionar si ustedes llegan a comprarse Laiton tienen que tener cuidado porque también está la otra que es Laiton exclusive lo voy a poner en la pantalla esta es una versión un poco más oscura menos vestible para nada versátil no es que huela mal huele súper delicioso pero no a todo mundo le gusta o sea que si están buscando cumplidos o versatilidad no existe en esa otra versión de de Laiton así que tienen que tener mucho cuidado con eso Laiton exclusive básicamente cambia lo que es la parte de en medio lo que son las notas de corazón dejando nada más lo que es la vainilla y la nota de guayagú bueno anyway lo voy a poner ahí en la pantalla el nombre de la otra nota que básicamente son las únicas dos que quedan Laiton exclusive yo básicamente la encuentro un poquito como más formal como lo quizás sea un poquito más elegante que el Laiton y siempre conserva ese ADN de Laiton pero a mí personalmente no me gusta no es que sea mala no de hecho no lo es pero yo creo que Laiton sigue siendo mejor que Laiton exclusive en mi opinión personal lo que sucede con Laiton exclusive es que Laiton exclusive yo la veo un poquito como más formal más casual como para ocasiones un poco más seria vamos a decir así como lo mencioné antes no es tan versátil como ésta de hecho puedo llegar a decir que más refinada todavía que Laiton la original pero con todo y eso en mi opinión personal Laiton sigue siendo mejor que Laiton exclusive algo que me llamó la atención aquí en esta fragancia de Laiton es que cuando tú la espraya por primera vez si no estás tan familiarizado con esto de la fragancia de nicho o con el mundo de los perfumes lo primero que vas a decir es o huele algo refrescante algo dulce pero en realidad lo que se siente aquí al principio es ese olor cítrico que desaparece en segundos y ese olor viene de parte de la manzana que la manzana es la que juega el papel más importante al comienzo de la fragancia como lo mencioné más antes aquí el papel más importante lo hace la vainilla y es una vainilla muy cálida y sexy cuando me refiero a sexy me estoy refiriendo a bomba de cumplido esto genera cumplido yo me recuerdo cuando yo yo me compré un dicam hace mucho tiempo creo que fue hace dos años yo la llevé para el trabajo me lo apliqué y hubieron varias personas que me preguntaron y qué fragancia la que yo llevaba puesta de hecho un compañero de trabajo me pidió que se la regalara que por cierto fue indican que me compré por ebay porque yo ya venía viendo con algunos blogging y algunas reseñas que esta fragancia era muy buena y bueno ya saben por el tema del hype y eso fue lo que me llevó a comprarme la botella completa que no me arrepiento para nada de hecho cuando ésta se me llega a terminar no lo voy a pensar dos veces y me voy a comprar otra a pesar del precio otra de las cosas que me sucedió con lighton fue cuando vinieron unos primos de visita y yo les dio leer varias de las fragancias que yo tengo ahí les gustaron varias pero uno de ellos que me dijo que ésta le había volado la cabeza si me dijo oye yo me voy a comprar esa sí o sí le fascinó completamente una de las razones por las que el parfum de marley venden más perfumes que las otras casas como creed montal mfk y otras más que hay por ahí que son de nicho es porque ellos se basan más a lo que es un público que le gustan más las fragancias de diseñador para los que no están familiarizados con las fragancias de nicho las fragancias de nicho tienden a ser un poquito no es que huelan mal qué es lo que sucede con los perfumes de nicho por ejemplo si cierta casa que hace perfumes de nicho dice que el perfume huele a hierba verde como establo donde hay caballos y hay tierra y esas cosas a eso va a oler pero en el caso de los perfumes de marley eso es lo que ellos los hace muy diferentes a los demás porque ellos como lo mencioné más antes se basan a lo que es un público que le gustan los perfumes de diseñador entonces ellos tienden a gustar por esa misma razón en pocas palabras estas casas que se dedican a hacer perfumes de nicho vamos a decir así que sus fragancias huelen un poco raro no es que huelan mal pero huelen bastante raro y son muy difíciles de utilizar vamos a decir que ellos se enfocan más en hacer perfumes que son específicamente para cierta ocasión para usarlo en cierto momento no son perfumes para nada versátiles en el caso de parfum de marley no sucede eso ellos son muy famosos porque la mayoría de sus perfumes de hecho son mega versátiles y con todo esto son de alta calidad son de nicho pero súper súper elegantes súper ricos y muy fáciles de utilizar y pues como les decía la vainilla aquí juega un rol muy importante dando un giro completamente a todo lo que son las especies al mismo tiempo crea lo que es un olor bastante amaderado mezclado con cardamomo con pimienta negra y al mismo tiempo refrescante cremoso es algo que es muy difícil de explicar otra de las cosas que también quería mencionar aquí es que esta gente se dedican a hacer solamente lo que son fragancias súper luxury súper elegante súper finas y bueno por ser caras yo creo que deberían a qué me quiero referir con todo esto que el lighton es de esas fragancias que huele súper pero súper luxury súper elegante de nicho muy de nicho cuando tú la hueles te das cuenta que es de nicho pero a la vez con ese toque de diseñador con ese toque de fragancia comercial pero no un olor a perfume diseñador común sino mezclado con lo nicho con lo elegante con lo alta calidad esta fragancia definitivamente es otro nivel yo sé que muchas personas están buscando versatilidad y a la misma vez algo que huela súper rico súper elegante algo que acapare a tensiones y genera cumplidos y definitivamente lighton lo es y por esa razón hay muchas personas que odian esta fragancia pero habemos otras como yo que definitivamente morimos por esta fragancia entonces que el lighton nicho de alta calidad ingredientes de alta calidad y mezclas de alta calidad en cuanto al rendimiento ocho horas y en cuanto a su proyección es moderada dura alrededor de unas dos horas y para finalizar este vídeo termino con esto en que están basadas las fragancias de esta casa parfum de marley que son de nichos de alta calidad con cierta sensibilidad hacia lo diseñador y bueno eso es todo mis amigos gracias por ver este vídeo espero que estén bien y nos vemos en el próximo vídeo bye